Un artista como Residente es extremadamente necesario que exista en un momento como este en América Latina. Y no, no lo estoy diciendo porque sea el mejor, tampoco lo estoy diciendo porque haya ganado 25 Grammys o porque tenga muchos likes en Facebook, followers en Twitter o visitas en YouTube. Este video no está hecho por un fanboy de Residente. De hecho, Calle 13 fue por mucho tiempo una de esas bandas que son completamente irrelevantes en mi vida. De esos artistas que uno no se toma el tiempo de amar ni de odiar, me daban igual. Siempre respeté lo que hacían pero no me llamaban la atención hasta hace muy poco. Así que me parece interesante empezar explicando qué es lo que no me gustaba de su música y por qué cambié de opinión. La razón principal es que siempre me ha parecido que tiene mucha más fuerza en el arte cuando el mensaje que están tratando de expresar te lo muestran en vez de decírtelo directamente. Cuando uno mismo tiene que unir los cabos e interpretar una obra de arte, me parece que cuando el mensaje llega lo hace con mucha más fuerza. Y yo creo que Residente tiende a decir las cosas en vez de mostrarlas. Por ejemplo, Tolkien quien al describir a Mordor como un sitio peligroso, oscuro y lleno de muerte, escribe Los altos montículos de rocas aplastadas y en polvo, grandes conos de tierra quemados por el fuego y manchados por veneno, se alzaban como un cementerio obsceno en hileras interminables, revelados lentamente a la luz reacia. Esto es mucho más efectivo que escribir algo como Mordor era un sitio tenebroso, peligroso y lleno de muerte. Calle 13 encontraste en su canción Los idiotas para transmitir la idea de que un idiota es aquel que no aprende del pasado, la letra dice que un idiota es aquel que no aprende del pasado. Jimi Hendrix en Woodstock pudo perfectamente escribir una canción con una letra que dijera, puedes amar a tu país y al mismo tiempo odiar al gobierno. Pero en vez de eso, tocó el himno de los Estados Unidos en su guitarra de una manera estruendosa mientras simulaba sonidos de aviones, bombas y guerra. Y este se volvió uno de los momentos de protesta en la música más poderosos de la historia y se dio para muchísimas interpretaciones. Y esto no hubiera pasado si simplemente hubiera recitado literalmente lo que pasaba. Calle 13, por ejemplo, escribe Hay poca educación, hay muchos cartuchos, cuando se lee poco se dispara mucho, hay quienes asesinan y no dan la cara, el rico da la orden y el pobre la dispara. El discurso es bien claro, dice que la falta de educación genera violencia y que los ricos crean la guerra pero son los pobres los que van a pelearla. Pero Víctor Jara aquí muestra los horrores de la guerra sin necesariamente recurrir a un discurso directamente. Nunca hizo daño que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron. Tampoco Manuel. No maten a más ballenas, no maten a más ballenas, no maten a más ballenas porque están en vía de extinción. Pero bueno, decir que la música de Residente son solo discursos políticos rapeados acompañados de un beat sería bastante superficial. Hablemos de Adentro, que para mí es una de sus obras maestras. Adentro es una canción que tiene un mensaje muy claro que me deja un nudo en la garganta siempre que la escucho. De hecho, esta es una foto de mi brazo erizado con la piel de gallina cuando la estaba escuchando. Esta canción resonó mucho conmigo porque no soporto ver como en países donde el narcotráfico ha dejado tanta muerte y miseria, es tan normal que se retrate a la narcocultura como algo cool y de moda. Pero no se trata del discurso de la canción. Lo que me pone la piel de gallina es lo siguiente. La canción empieza con él explicando el mensaje de la canción, es decir, diciéndole a un rapero que es un hipócrita por tirárselas de maleante en un país donde la violencia deja tanto dolor. Pero la música y su forma de rapear va subiendo en intensidad poco a poco y mientras eso pasa, cada vez va diciendo cosas más y más íntimas sobre él. Va dejando el discurso político y se va centrando en sí mismo, diciendo cada vez cosas más personales, como abriéndose con el que escucha. Esto para llegar al final donde en el momento del clímax dice que a su mejor amigo lo mataron en un cuartel. Para mí el mensaje de la canción no tiene fuerza por sí mismo. La fuerza está en cómo esa idea lo afecta a él como humano. A su mejor amigo lo mataron en esa violencia que los raperitos maleantosos usan como una moda. Lo hábil de la canción no está en su uso de metáforas ni en las palabras que elige necesariamente, sino en la estructura de la canción, en ese crescendo instrumental y lírico que va llevando a ese clímax en el que se abre completamente contigo y te dice por fin que a su mejor amigo lo mataron. Ahora, a pesar de que Residente suele tener mensajes muy directos en su música, también tiene mensajes mucho menos obvios que como podrán sospechar son mis favoritos. Por ejemplo, creo que muchos de ustedes han notado como la música pop latina ahora está llena de colaboraciones o featureings. El top 10 siempre es Shakira con Maluma, Maluma con Bad Bunny, Bad Bunny con Shakira, J Balvin con Bad Bunny, J Balvin con Maluma. Es decir, todos los artistas top tratando de colaborar con artistas top para lograr más visitas. Son colaboraciones forzadas que no tienen ningún sentido por fuera de ser estrategias de publicidad. ¿Y qué hizo Residente al respecto? Grabó un álbum completamente lleno de colaboraciones, solo que con artistas desconocidos de distintas partes del mundo. Ahora todo el mundo cree que para tener éxito tiene que colaborar con artistas del género urbano. ¿Y qué hizo Residente? Colaboró con la ópera china, con un guitarrista africano, con un organista inglés, con una cantante francesa, cantantes tribales de Ghana y un coro de Chechenia. E irónicamente su estrategia comercial la centró en las colaboraciones, pero con gente desconocida, haciendo un documental para Netflix en el que se toma una muestra de ADN para saber de dónde son sus ancestros y viaja a varios de estos países para contar una historia que es muy relevante hoy en día. Una historia que cuenta que antes de tener diferentes nacionalidades, culturas y colores de piel, todos somos africanos, todos venimos de ahí. Para muchos esta historia es algo obvio, pero es relevante contarla hoy en día en el arte porque el ambiente político se inclina hacia la xenofobia, el racismo y a las crisis migratorias. Son situaciones donde la vida de la gente está en juego. Es importante que discos como este se hagan y tengan éxito porque mientras que todo esto pasa, las disqueras y la radio solo nos ponen canciones que dicen, oye nena, vámonos a la cama, como si la música viviera en otro mundo paralelo donde todo es perfecto, todo el mundo es sensual, moviéndose en cámara lenta y sus únicos problemas es que no están teniendo sexo ahora mismo o no saben en qué parte del cuerpo de la mujer van a eyacular. Para mi residente tomándose la molestia de viajar por el mundo para grabar un disco, con esto nos está diciendo que el mensaje de su arte no solo está en sus palabras y en su discurso, sino en las acciones. Y con estas acciones su mensaje me dice que la música es mucho más que poner un ritmo para cortejear y enfiestarse. Ahora hablemos del concepto en el arte. Residente pone el concepto por encima de todo y de ese concepto salen las diferentes ramificaciones del arte como la música, la literatura, la fotografía y el cine. Por ejemplo en su último disco el concepto es este. Partiendo de esa idea compuso un álbum de 12 canciones, un documental, un libro y hasta una página web interactiva y él ve cada una de estas cosas como partes de una pieza de arte unificada. Creo que Residente sutilmente está haciendo algo que se acerca mucho más al rock progresivo de los sesentas y los setentas que a la música urbana latina actual. Está haciendo algo que bajo los estándares de la industria musical moderna es una práctica extinta llamada álbum conceptual. Es decir que yo veo a Residente como un disco mucho más cercano al Sgt. Peppers de los Beatles o el Division Bell de Pink Floyd o el Tales from Topographic Oceans de Yes que de cualquier artista que suena hoy en la radio. Ahora hablemos de la música. Mi parte favorita es que los medios nunca han sabido qué etiqueta ponerle a su género musical. Desde el puro principio si escuchamos Atrévete que muchos dicen que es reggaetón y sí tiene el ritmo de reggaetón pero para mí también es una cumbia colombiana y en el mismo disco puede haber un bossa nova, un bolero o un tango siendo de los pocos artistas que aún exploran la diversidad musical de nuestro continente. Para mi Residente como artista es tan importante para América Latina porque está en la cima del éxito comercial recordándole a la industria de la música que este continente por su historia es uno de los lugares más diversos étnica y culturalmente pero que al mismo tiempo exporta la música más monótona posible. Mierda. Acabo de darme cuenta que Residente también hizo una colaboración con Shakira. El tema de este video fue elegido por mis mecenas en Patreon y fue posible hacerlo gracias a ellos. Si les gustan mis videos no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales y si quieren ayudarme a hacer más y mejor contenido apoyenme en Patreon y vuelvanse parte del club de la medianoche haciendo click en el link con la P. Eso es todo por hoy. Adiós.